El Sindicato de Choferes Profesionales del Tantóquio les da la cordial más bienvenida a este magno evento de graduación de los neoprofesionales del volante, promoción 2012-2013. El Sindicato de Choferes Profesionales del Tantóquio cumple una vez más su propósito de contribuir a la formación de profesionales del volante con una educación integral para que en un futuro asuman su profesión con absoluta responsabilidad. Quienes luego de una trajilada jornada estudiantil se aprestan a recibir la certificación de encontrarse aptos para emprender una de las tareas más difíciles que es la de ser chofer profesional. Esta casona se engalana de gloria y junto con ella, autoridades, alumnos, familiares y amistades nos vinculamos a esta felicidad, nutridos y llenos de satisfacción porque nos sentimos partícipes de este triunfo. Queridos y recordados estudiantes, la tarea no termina aquí. Aspiro que sigan siempre adelante en el proceso de formación. Convencidos de que la lucha por la vida nos trae muchos insabores y el triunfo y la superación es sólo para quienes con optimismo y con visión se preparan para la lucha. Convencidos de que mientras más dura es la batalla, mejores son los laureles que ciñen la corona de la victoria. El título al que están siendo acreedores hoy es una de las mejores pruebas del sacrificio, honor que refluye en nuestras almas, sedientes de regocijo, como justa recompensa de nuestros desvelos. Seguida adelante, siempre adelante, la formación del hombre es un proceso largo, interminable y sin límites. Seguida adelante. Mi aplauso por haber culminado con esta etapa más en la vida. Mi reconocimiento por los grandes sacrificios y esfuerzos invertidos en el estudio y en la investigación. Mi aplauso también por los éxitos alcanzados. De aquí para adelante, al otro lado del camino, conseguirán su realización. Y que sin duda lo lograrán en base al estudio, al esfuerzo y la educación. Señores estudiantes, ¿juran ustedes cumplir con nuestra Constitución, con nuestras leyes de la República, nuestras leyes de tránsito y soberanamento? Sí, logramos. Si así lo hacéis, que la patria y nuestra Constitución y nuestras normas legales, os den, caso contrario, ellas os den. En nombre de la República y por autoridad de la ley y a nombre del sindicato de sus mujeres y su escuela de capacitación de Catóquilón, se les declaran conductores profesionales de la República de Ecuador. Quedan ustedes declarados como nuevos profesionales de la República.